Este es un informe especial. Vamos nuevamente con nuestra compañera Zulis Calix, al norte del país. Un menor de 9 años con el 40% de su cuerpo quemado. Zulis, ¿qué es lo que ha ocurrido con este menor? Voy con ustedes. Este es un informe especial. Gracias compañeros, en los estudios Televidente Diable, como habla Televisión Digital, una lamentable noticia, un hecho que se registraba en la colonia Sandoval, y es que un pequeño de apenas 9 años de edad está ingresando en estos momentos aquí al hospital, Mario Catarino Rivas, con el 40% de su cuerpo quemado. Este pequeño, al parecer, pues el producto de sus quemaduras es por aceite caliente, aceite hirviendo. Ahí estamos observando el trabajo que están efectuando en estos instantes los paramédicos del 9-11, que se ha movilizado, pues hasta este sector de la colonia Sandoval Sorto, en donde, pues al parecer, ahí en este lugar, se estaba dando lo que es una venta de pollos fritos, y ha sido precisamente este aceite, este aceite en donde estaban, pues, friando pollo que le ha caído a este pequeño en su espalda. Él ha resultado con quemaduras de al menos el 40% de su cuerpo. Al parecer, el pequeño, pues, cuando vio que la olla venía sobre él, logró, pues, darle la espalda, y ha sido precisamente toda su espalda, glúteos, y también parte de sus piernas, las cuales han quedado, pues, gravemente con heridas, producto de estas quemaduras. Ya en estos instantes, al interior de la emergencia de este centro asistencial, en donde vamos a permanecer a la espera de que tanto los paramédicos como el personal, pues, de aquí del hospital nos pueda brindar mayores detalles. Por aquí, hay uno de los paramédicos. Vamos a ver, si el estado de este pequeño, preliminarmente, que nos puedan informar. No, yo no tengo mucha información porque los paramédicos son los que trabajaron en él. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, en estos momentos, esto es lo que ocurre al pendiente de mayores detalles de este lamentable hecho que ha ocurrido aquí en la zona norte del país.